El presidente de la República giró instrucciones desde la comunidad de su Casa Blanca para pedirle a su grupo parlamentario del PRI y sus cómplices del Partido Verde para aprobar ya otra de sus fechorías que afecta sin duda la tranquilidad de las mexicanas y de los mexicanos al aprobar esta ley de seguridad interior. El grupo parlamentario del PRD votamos en contra porque atenta los derechos de las mexicanas y de los mexicanos. Nosotros no vamos o nunca hemos permitido que se militarice al país. Sacar al ejército a las calles de todos los estados, a lo largo y ancho del país, robará, insisto, la tranquilidad a las mexicanas y los mexicanos. El ejército no puede hacer o no puede desempeñar tareas que le corresponden directamente a la policía. La constitución establece que el ejército tiene su papel fundamental, que es conservar y preservar la soberanía de México y cuidar la seguridad de los habitantes. Presentamos varias reservas porque no estamos de acuerdo, porque, insisto, violan los derechos, van a reprimir las protestas sociales y, aparte, es anticonstitucional. El grupo parlamentario del PRD siempre va a estar a favor de México, de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso votamos en contra de esta ley de seguridad interior.